Buenas, soy David Furnier, el presidente del Rotary Club de Estepona y bueno el motivo de hacer este vídeo es porque mañana pues vamos a tener una quedada por motivo de la feria de Estepona y vamos a quedar pues en la heladería La Italiana en el centro de Estepona cerca de al lado de la plaza de las flores y bueno que no solamente nos dedicamos a reunirnos y hacer proyectos solidarios sino que también pues nos lo pasamos bien así que mañana vamos a quedar por los socios del club nos veremos allí a partir de las 8 de la tarde después ya veremos qué hacemos a ver si se nos ocurre alguna idea hasta el próximo vídeo